¡Wapa! ¿Qué es lo que es? Ok, cuando tenemos una idea aquí y la masticamos en el cerebro, está bien hasta el punto donde tenemos que permitir que, ¡Wapa! llegue acá. Que esa pepita que estamos masticando, ¡Pru! se deposite aquí. Y cuando llega acá y ¡Pum! tocamos, que a veces lloramos y todo por eso, pero ¡Pum! tocamos, ¡Was! el cuerpo se mueve. Razón, emoción, acción. ¿Podemos razonar? Por favor, permitámonos tocar para poder movernos hacia donde queremos ir. ¡Belleza! ¡Qué rico! Más de esto en el Instituto Espectáculo Vida, cursos totalmente gratis, a la orden. La información está aquí abajito. ¡Qué rico para ti! Ah, y cursos, talleres premium también. Nuestro WhatsApp aquí. ¡Qué rico! ¡Wapa! ¡Qué rico! ¡Me 진짜 aguac聂 AREA! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Hoy? ¡Qué rico! ¡Nero! ¡Qué rico! organizersal,